Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Sorpresas Felices y Jujetes Divertidos El día de hoy vamos a mezclar este Bubli Slime con toda mi colección de arena kinética La verdad es que es muchísima, no es toda la que tengo aquí Voy a añadir algunas bolsitas más Y vamos a ver cómo queda este slime que la verdad muero de curiosidad Y lo primero que quiero que vean es este Bubli Slime La verdad es que no lo cambié de recipiente porque miren cómo está lleno de burbuja Lo voy a empezar a aplastar La verdad esto se me hace bastante satisfactorio, así es que me voy a quedar callada Vean esto Y para que este video sea aún más satisfactorio voy a cortar la arena con este cuchillo Y vamos a empezar por este corazón Este es un muñequito de nieve Esta mariposa la voy a intentar arriesgar así entera Que miren ya se cayó la cabecita Este es un osito, lo vamos a cortar Y vamos con este corazón rosa Creo que este es mi color favorito de arena Esta las hice con un molde de gelatina Vean esto Esta la voy a deshacer así completa La voy a cortar sobre el slime Se mueve mucho Voy a intentar tomar esta rosa completa porque ya se me está deshaciendo Voy a cortar esta amarilla Vamos a poner un huevo Y así está D esta la voy a dejar así completa y esta azul si la vamos a cortar y ¡Gracias! Ya solo nos queda este morado Y miren, lo voy a hundir en el slime Por acá tengo algunos sobres, pero creo que es demasiada arena Voy a mezclar primero toda esta y después veo si le agrego un poco más No quiero que se pierda tanto la consistencia, si es que voy a mezclar primero esta ¡Gracias! 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 Y miren amiguitos, así es como quedó mi slime mezclado con toda esa arena kinética La verdad es que ya no le voy a agregar más Porque está demasiado espeso Me costó bastante trabajo mezclar toda esa arena Pero quiero que vean esto La verdad es que está increíble, tiene una consistencia increíble Este es un slime de arena kinética Me gustaría que me dijeran en los comentarios ¿Qué les pareció este slime? Si les gusta Antes de terminar el video amiguitos Quieren ver un saludo muy especial A Alison Ivana Gacha Studio A Sara Lara Mala 123 A Diego Alberto A Soy Lindora Juki A Shaidel Sofía Diviértete Conmigo A Mariana Blocks A Samantha Jadani Cortés Vásquez A Samantha Pardo A Rosita SV y Slime y más A Johan Carranza Johan Carranza, perdón A Juanita Pikachu A Montserrat Olvera Hernández Antonera Maleta A Jimena Ábalos A Estrella Hernández A Mariela Saavedra A Perla Richard Esqueda A Malani Dayana Hernández Ramírez A Laura Kim Linda A Armi BTS A Las Aventuras de Denise Yamilet A Jimena Monterroso A Ariel Pelis 28 A Suri Caporal A Mara Jaramillo A Fiorella Acuña A Johanna Toa Panta Y a Mareli A Tania Montalvo A Uma Martínez A Yasmin Cortés A Tutoriales y más A Vanessa Ramos A Doménica Zambrano A Leslie Mareli González A Cinta Carreón A Edas que te ayudarán A Vanessa Santander A Sarai Velázquez A Bri Pellico A Paula Sofía A Los Juetes de Vania A Alison Manila Palos Rodríguez A Silvita 70 Numeritos y Bumeritas A María Fernanda Mas Sánchez A Ashley Wolfard A Román Lacuadra y a Yanela A Diego García A Caleb Jennifer A Adela Alcalá A Iván Geli Abreu A Shanti Alegría A Princess Pop Y a Katherine y Jamie A Tania Timoteo A María Sevillano Camarena A Fanny Chávez A Guadalupe Sánchez San Pedro A Daniela Montenegro A María de los Ángeles A Oceda Rivas A Katia López A Walter Valdés Y a Marina Ojeda A Lisa Segi A Juega Germán 0205 A Benina Marcela Orellana González A Sophie Lopert A Bania Maciel A Vanessa Rodríguez A María Albarrado A Kimberla Lisette Medina A Flower 798 A Evelyn A Rocío A Sophie Jaro A Juan Carlos Gómez Y a Precisa Sin Fogos A todos ustedes Les envío un fuerte deseo Y un gran abrazo Ahora sí me despido De todos ustedes Recuerden decirme En los comentarios Qué les pareció Este slime mezclado Con casi toda Mi arena kinética Si les gustó Este video No olviden darle like Y suscribirse A mi canal Nos vemos En el próximo video Chau chau